¿Qué onda? ¿Cómo están? Este video no va a ser tan dramático Ni tan gritado Tal vez sí, tal vez no, quién sabe Todo depende de De cómo me vaya desenvolviendo El fin de semana pasado Fue una fiesta con mi hermana Y resultó ser una fiesta 100% gay Había hombres y mujeres Pero ninguno era hetero Entonces me puse a pensar Y dije Bueno No es algo malo Ni me incomoda Puedo vivir con ello y no me molesta A menos de que me acosen Que me pasó pero no me pasó nada Fue lo bueno Otra cosa que quería preguntarles A toda la comunidad gay de YouTube Y Facebook y de donde me estén viendo Y para la gente que no es gay también Para los gays ¿Ustedes son felices Si saben o se sienten Como un accesorio de una chava? Aquí viene la pregunta Bueno En la escuela donde estoy estudiando Muchas chavas Son de temas de conversaciones Muy estúpidos Y muy pendejos Como O sea Tengo que pensar en esta clase Cosas por el estilo Que no sé si lo están diciendo Para cagar palo O si lo están diciendo en serio Porque neta No se oye ni un No puedo detectar Ni un poco de sarcasmo En su tono de voz El caso es Disculpen Muchas de las chavas Con las que He tenido La desdicha De escuchar sus temas De conversación Este Siempre caen en el mismo factor común Que viene siendo el Oye wey ¿Y tú ya tienes a tu amigo gay? Como si se dijeran entre ellas Oye wey ¿Ya tienes tu iPhone 5? O Oye wey ¿Ya tienes tu bolsa Prada? O yo que sé No sé si Si Es porque soy una persona Muy rara Vaya Pero Este No sé Siento que no deberían de ver A los homosexuales Como un accesorio Para una chica O sea de que Es que yo quiero tener Mi amigo gay No Así no son las cosas Yo tengo amigos gays Pero no busqué Un amigo gay Yo me hice amigo De esta persona Y después me dijo Y me di cuenta De que era gay X o Y persona Creo que tengo como 4 o 5 amigos Que la verdad Los respeto mucho Y me caen con madre Y me platican de sus anécdotas Y me burlo de ellos Y se burlan de mi Pero No busqué yo Tener un amigo gay O sea yo no era De que quiero tener Un amigo gay Por el hecho de tener Un amigo gay Como muchas chavas Que lo ven como un accesorio Como una necesidad Para Entrar en la En el grupo de chavas In Por decirlo de alguna manera Yo encontré a esta persona Me cayó muy bien Platicamos Nos hicimos amigos Y después me dijo Wey es que soy gay Y yo ah Pues chido No No me incomoda Yo voy a seguir Siendo tu amigo Wey No importa Pero hay muchas chavas Que primero buscan Al chavo gay Por el hecho de que es gay Y después se hacen Sus amigas O sus amigos En el caso de los hombres No estoy muy seguro O no he tenido Tantos temas de conversación Como para saber que Los chavos Busquemos una amiga Lesbiana De hecho regularmente Como me ha pasado a mi Te haces amigo De la chava Y hasta que se la cantas Y te dice Es que wey Soy lesbiana No me gustan los guatos Es como que Ah que incómodo Pero bueno Te haces de tu amiga Lesbiana Sin darte cuenta De que era lesbiana Tú le hablas Y te atas bien con ella Porque vaya Toca temas de conversación Que muchas chavas No tocan Que son más Masculinos Con un poco más De testosterona Que hay chavas Que la verdad Caen con madre Y después Es como que Ah si caen con madre La chingada Y quiero ser su novia Y es como que Wey No Me gustan las viejas No soy Chica Hétero Me gustan las Mujeres Entonces es como que Bueno ni modo Que desperdicio Entre comillas Porque vaya No es Un desperdicio Es un Me hubiera gustado Que fuera mi novia Pero de la pelas Bato ella Le gustan las viejas Tanto como a ti Así que pues No puedo hacer nada Por eso De hecho Hay veces que es divertido Platicar con ellas De que Ella ha visto a esa morra Y es como que Oh está chida Y así Ya me la chingue Ok Pero bueno Son otros temas Son otros temas Pero para todos los gays Que la mayoría Que los que conozco Si son de que Es que tengo una amiga Y tengo muchas amigas Bueno Conocidas Porque ahorita Sé decir que son amigas Porque Son amigas Entonces Muchas de mis conocidas Con las que estuve En la carrera Bueno Unas que son un poquito Más jóvenes Que ahorita están En la prepa todavía Que les hablo Porque Otras Otras situaciones Amigos De amigos De amigos De amigos Y hablé con ella Y me cayó muy bien El caso es que Esta chiquita Esta chica de prepa Chiquita No Esta chica de prepa Siempre 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 dice Ah es que yo quiero Tener un amigo gay No es un accesorio Chava No es Algo que se Bueno Puede que esté de moda Si Pero no es un accesorio De moda No es Un objeto No es una mascota Inclusive No Es un ser humano Que tiene sentimientos Que tiene emociones Que vive Que piensa Que se alimenta Pero que sin embargo Tiene otras preferencias Que le gusta No sé Un hombre velludo No sé Alguien musculoso Depilado X Lo que sea El caso es que No porque tenga Ciertas preferencias sexuales Significa Que deba ser tu accesorio Por decirlo de alguna manera Porque por ejemplo También conozco muchos No muchos Algunos amigos O conocidos gays Vaya Que no son Tan femeninos Pero no dejan de ser gays O sea Visten como un vato Se peinan como vatos Hablan como vatos Y tratan a sus hombres Como vatos O sea Él es el hombre De la relación Por decirlo de alguna manera Pero eso no significa Que sea activo o pasivo Hay diferencia Eso no significa Que De Que deje de ser gay Vaya O sea Inclusive hay hombres Que se ven mucho más musculinos Que yo Que no soy el gran macho Pero Que sin embargo No dejan de ser gays Que les gusta Vaya Lo que les guste No Prefiero nunca entrar En detalles en eso No es porque Me moleste o no Simplemente porque Es su vida personal Y es su vida íntima Y no va a ser de que Eh güey Eres activo o pasivo Te la meten O tú la chupas O sea No No Es su vida personal No me va a meter Así como no quiero Que se metan en la mía Pero bueno En cuanto a las chavas lesbianas Pues La mayoría caen con madre La verdad Hay otras que si se ponen Muy de que Ay eres vato Que quieres ligarme Es como que No La verdad Solo quería platicar contigo Me caíste bien Me gusta tu camisa Este no sé Me agrada la música Que estoy escuchando Me gusta el videojuego Que estás jugando Porque hay chavas Que juegan muy bien Videojuegos Sin importar su Preferencia sexual Pero Tristemente la tendencia De mejores jugadoras Es de lesbianas Juegan muy 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 bien Y otras chavas Que también juegan muy bien Pero bueno Ya se largó mucho Este video Este Muchas gracias por escucharme No hice tanto drama Esta vez Quería hablar Un tema un poco más serio Porque si me pareció Muy incómodo El hecho de que Las chavas Vean a los homosexuales O a los gays O a las locas mariposas O cualquiera de sus derivados Las vestidas Etcétera 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 Como un accesorio Como que deben de tenerlo Para entrar en su grupo social De amigas De que Ah yo también tengo Un amigo gay Déjame te lo presento O sea No Tú te haces amigo de alguien Y después él te dice Si es gay o no No es como que Tiene que ser gay Para que sea mi amigo Sobre todo las chavas Que buscan amigos gays No lo hagan No está chido No son No son juguetitos Vaya son personas Son seres humanos Que sienten y piensan Lo mismo que tú Tal vez hasta Tal vez tengan mejores gustos Que la verdad La mayoría de los gays Tienen muy buen gusto Yo la verdad no O sea Este suéter me costó 50 pesos Y no me quejo Pero bueno Ya se alegó mucho esto Nos vemos luego Un placer verlos Este Estoy haciendo los videos Un poco menos frecuentes Porque ya hice clases Pero me vale madres Primero es YouTube Y ustedes Antes que Ser un matadito Claro Pero bueno Luego nos vemos Aquí les dejo mi canal Bye